Este domingo, quince de diciembre, Polideportivo de Cartago, gran final del voleibol de la segunda división femenina. Diez y treinta de la mañana, Cartago, Cartago, Aguangares, buscando el ascenso a la primera división, el equipo de Cartago. Te invitamos, domingo, diez y treinta de la mañana, Polideportivo de Cartago, gran final del voleibol costarricense. Véalo, disfrútelo, a través de tvcartagodigital.com y el Facebook Live de TV Cartago.